Amigos, me encuentro con Laura Duque, la productora de un documental que se llama Los Niños de María. El documental es una perspectiva de lo que fue el huracán María luego de su paso, pero desde el punto de vista de niños. Una de las cosas interesantes que yo quiero que tú me cuentes, ¿cómo se hizo esa selección de niños para este documental? Bueno, buscamos muchísimo. Durante varios meses estuvimos haciendo casting por toda la isla. Íbamos nosotros a las casas porque obviamente el casting tradicional no se podía hacer. Y fuimos encontrando en cada pueblito, pues tocábamos puertas, ya sea la escuela, la alcaldía, para que nos indicaran dónde podíamos ir a conocer familias y así poco a poco fuimos encontrando unas familias especiales que después la selección se nos hizo difícil. Pero llegamos a seleccionar finalmente 10 niños que tienen historias memorables, que son niños especiales que tenían muchas ganas de ayudar a la reconstrucción del país, a tener un mejor país y que tenían un positivismo acerca de lo que estábamos viviendo y solo querían trabajar, ayudar, salir. Acabamos de ver el trailer, los cortos de lo que es este documental y yo sí he visto que todos los niños tienen unas características bien de ellos. ¿Se te hizo difícil el decidir cómo escoger a esos nenes o decir, mira, ya yo no puedo escoger más? ¿Había un número específico de niños que tú querías seleccionar? No, realmente no había un número específico. Sí había unos temas neurológicos que queríamos tocar, ¿no? Queríamos tocar la falta de todo. Hay dos o tres familias aquí que lo perdieron todo. Lo que fue la inmigración, hubo familias que se tuvieron que separar, obligados, porque tenían que irse al colegio, los niños, y la madre se fue y el padre se quedó. Habían otros pues que a falta de la necesidad de energía eléctrica pusieron las placas solares. O sea, que habían varios temas que una vez, después de que se hizo el casting y se revisitó los niños que habíamos escogido, que eran originalmente casi 30, fue que vimos que habían unos temas que todos eran distintos y de ahí fue que seleccionamos las familias finales para poder hablar de cosas distintas. Y el trabajo con los niños, ¿cómo fue eso de trabajar con ellos? ¿Estaban animados? O sea, ¿cómo fueron esas ganas de ellos querer contar su historia? Los niños resultaron maravillosos. Todos son, está el científico, está el artista, está el ganadero. Todos te hablan del tema que ellos dominan perfectamente, porque esa es la vida que ellos hacen día a día. Entonces, los niños estuvieron bien abiertos, bien, sus familias estuvieron bien amables, muy cooperadoras. Y cuando no había nada, seguían ofreciéndote un cafecito o una tostadita cuando llegabas, que tú decías, pero ¿de dónde la sacan? Y sí, fueron familias que todos nos ayudaron muchísimo en el proceso. ¿Cuánto tiempo duró el desarrollo de este documental? Llevamos como un año y dos meses, más o menos. En noviembre fue que nos asignaron el proyecto y empezamos casting diciembre, enero y febrero. En marzo ya habíamos hecho la selección y empezamos ya el rodaje. Rodamos 30 días, fue largo. Íbamos los fines de semana porque los niños estudian o tenían esto, lo otro. Y fue a través de todo el verano, estuvimos filmando y regresando para ver un poco del progreso, por lo que estábamos hablando de la reconstrucción. Claro. Entonces, ¿dónde podemos ver este documental? ¿Desde cuándo va a estar en cartelera o dónde lo podemos ver? Está en, desde este jueves, 20 de diciembre, en Caribbean Cinemas. Es cinco teatros, si no estoy mal, está en Guaynabo, Plaza del Sol, Plaza de las Américas, Las Catalinas Noll, Escorial. Yo creo que les sugiero que si va a estar en Caribbean Cinemas, ustedes van a internet caribencinemas.com y buscan la cartelera, ahí va a estar. Y entonces, yo imagino que ustedes van a tener más lugares donde van a ir con los niños, ¿no? ¿Esto no se va a quedar aquí o cómo lo están viendo? No, la idea, se está explorando un poco de todo, ¿no? Esto, obviamente, después del cine queremos hacer como unas giras por las escuelas, se va a mandar el documental a festivales para que lo vea en otras partes del mundo. Queremos también presentarlo en televisión eventualmente. Y cada uno de ellos también tiene una historia que ya se le quedó como que en el corazón a uno. Entonces, yo me imagino que la Fundación Mafre va a estar en contacto con ellos, a ver cómo puede ayudarlos, el cantante que va de gira ahora, la otra que tiene. Son chicos que están activos en lo suyo. Sí, sí, sí. Y creo que entraron en el corazón de nosotros para quedarse. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que puedan verme el documental. Me dejan los comentarios si los vieron y si no, pues yo los voy a ver esta noche. Así que van a ver más comentarios nuestros pronto. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti y a ustedes.